Traemos este libro para recordarlo, no como él se merece, porque él se merece mucho, porque él se merece mucho más que un libro y mucho más que aplausos. Se merece sin duda un reconocimiento permanente de un pueblo sensible, por supuesto, al sentimiento como el de Joan Sebastián. Este libro es un libro para el pueblo, es un libro que cuenta una historia de alguien que se superó y que su superación está basada también en su sufrimiento y en su esfuerzo. Joan Sebastián es la muestra de un ser humano que puede triunfar cuando quiere. Joan Sebastián es la muestra de un guerrerense de dignidad, de trabajo y de esfuerzo y de altura de miras. Por eso, hoy que le traemos el libro y que se los vamos a entregar a su familia y a todos ustedes, recordemos muy bien a Joan Sebastián, recordémoslo como a él le gustaba, ¿no? cantando, recordando sus palabras, sus canciones, sus actitudes y muchas cosas que podríamos recordar de él.